En días anteriores nuevamente el río Bobanaza causó destrucción en las comunidades aledañas a su orilla. En Parqueyacu, por ejemplo, causó daños en puentes, cultivos, escuelas y varias personas se quedaron sin vivienda. Piden ayuda para levantarse nuevamente de esta tragedia. Miguel Santi, verá aquí la inundación el día 17 de marzo había una gran inundación que dejó totalmente destruyendo las aulas educativas, el puente, el sistema de agua que teníamos aquí en Vituyacu. Entonces, por el momento los niños no hay ni cómo recibir clases, no hay ni cómo cruzar. Entonces necesitamos apoyo, que nos apoyen, especialmente las familias también estamos bien afectadas que vivimos en este centro educativo que se llama Vituyacu. Aquí hay un total de 86 socios, pero en familia estamos casi unos 27 familias. Bobanaza se ha crecido bastante, bastante, era al tope de las 10 de la mañana. Entonces no había ni cómo defender, porque nosotros también teníamos las casas bien inundadas y nos tocó correr a unas lomas para poder salvarnos. Hasta hoy tenemos casi cuatro crescentadas. Antes nuestros abuelos dijeron que no había, si había crescentadas, pero no tanto como había pasado en estos momentos. ¿Y cómo les afecta el que no haya el puente? No podemos cruzar, porque hay familias que nos vamos al subcentro de salud, a otras partes, pero no hay ni cómo cruzar, solamente en Canoa toca cruzar. El desbordamiento del río Bobanaza totalmente nos afecta a toda la familia, no solamente a una sola familia, sino a todo el 70% de la población está afectada. Allí teníamos nuestro mercado, un centro de acopio aquí, era organizado de las mujeres y donde se envían a vender nuestros emprendimientos, plátano y yuca, eso se totalmente dejó desbordado el río. Ahorita la gente nos están preguntando cómo nos podemos recuperar eso, podemos o no, pues a nosotros como autoridad están diciendo que apoyen, o se pidan, hagan gestiones. Aquí totalmente perdido agua entubado, puente principal, lo que cruzaban los peatones, los socios, los alumnos que vivan, eso es la base principal del puente y aquí del pueblo de Pacaya, cuando se está ahí en un colegio y en la escuela. Las donaciones para esta comunidad lo pueden hacer a nombre de Mayra Gayas, con número de cédula 16 00 80 11 36, Bank Ecuador Cuenta de Ahorros, número 477 52 556, Comunidad de Parcayac. Gracias. 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 Gracias.